hola terrícolas bienvenidos a mi canal welcome to my channel yo soy lucho gonzález i am lucho gonzález y en el vídeo de hoy les vengo a traer un episodio de bueno dos episodios de con amor mona dos episodios más bueno cuando dije hola bueno ahí fueron las 8 en punto empecé y 59 y apenas digo hola cambia las 8 así que estamos perfectos perfectos en horario para arrancar con con amor mona ok que sería de 8 8 y media pero bueno nada estoy muy contento bueno a ver con amor mona bueno nos habíamos ido de al final nos fuimos al pacífico noreste con cristian con quien vamos a ir pero bueno tuvimos una buena aventura por la estación de servicio por la tienda de rosquillas ahí por la cafetería y llegamos al hotel así que ahora el gran misterio donde carajos ubicamos a la señora lee así que bueno y igual acá dice esta es tu primera noche a solas con cristian desde que iniciaste este viaje sí ya lo sé qué harás sí qué cosas harás no tengo planeado nada más que dormir así que es una buena noche como para dormir no me interesa que esté cristian por suerte tenemos camas separadas pero bueno y bueno y aún así durmía en la misma cama solamente voy a dormir no colían haría de todo el colían lago gata salvaje pero con con cristian no nada no me para ni un bello así que bueno ahora sí sin más sin más dilación entro vídeo capítulo 25 la primera noche ok solo respira profundo sabías que esto venía oye qué hay allí una tienda de regalos me pregunto si tendrán velas esto definitivamente le agrega al ambiente debería sorprender a cristian comprando algunas de las en la tienda de regalos no no eso tomará mucho tiempo cristian se preguntará dónde estoy será mejor que vuelva y enfrente mi destino literalmente estaba enfrente del hotel oh dios estoy tan nerviosa él está ahí afuera esperándome necesito una charla motivacional creo que le escribiré a derek cherry no esta vez voy a optar por derek miren derek él sabe lo que es estar nervioso sí claro por por propia experiencia derek estás hola mona cómo te trata la carretera bien hasta ahora pero derek necesito tu consejo ok verás estoy solo en un cuarto de hotel con cristian pero estoy escondido en el baño porque estoy nerviosa si alguien puede entender eso eres tú o te entiendo algún consejo bueno esto es lo que tienes que saber no importa lo que hagas no importa lo que digas a él le va a gustar créeme en serio de verdad él está clavado por ti así que cuando se trata de lo físico él lo disfrutará eso me hace sentir mejor no te vas a equivocar sólo diviértete ok gracias derek no hay problema dale cristian mis saludos lo haré ok ahora mi outfit y creo que sé exactamente que me voy a poner yo me voy a poner algo bien croto ah no 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 a partir de este momento finaliza el horario de protección al menor gracias salgan quiten a sus niños de las pantallas esto no va a pasar bien no va no 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 va a ser bueno gracias no digan que se los advertí esa cosa vieja te queda tan bien es casi como si estuvieras desnuda gracias así que estás listo para tu baile erótico elegí una canción y todo un baile erótico bueno tú sabes para que me visto así sino para volverte loco hey no me estoy quejando siento que nací para este momento así que enciéntate cristian y mira cómo hago mi magia estoy algo nerviosa pero creo que lo disfrutarás estoy seguro que lo disfrutaré mona siempre te ha admirado no me gustabas en esta forma sensual pero siempre fuiste una princesa para mí una de esas hermosas princesas de los cuentos que siempre tiene animales a su alrededor que siempre son amables inteligentes amistosas y animadas y luego con el paso de los años cada vez que mi mamá te alababa me molestaba y francamente me daban celos y ahora aquí estamos con esta química explosiva entre nosotros ni siquiera sé cómo pasó todo esto pero se siente como un sueño demasiado bueno para ser real ahora déjame mostrarte que ahora déjame demostrarte que eres perfecta para mí estamos solos en el cuarto de hotel y las cosas se van a poner candentes ya amaneció creo calla cristian no debemos perder mucho tiempo mañana tenemos mucho por conducir o me gustaría verte actuar con responsabilidad es sexy lo es sí así que porque no nos quedamos un poco más a la mañana siguiente wow tras una semejante noche me siento como una reina y también quiero lucir como una creo que estás un poco me parece que estás agrandada no si me lo ha puesto este oh este este me hubiera puesto definitivamente bien pero no no va me pongo esto qué bueno que estoy ahorrando mucho espera esto debe ser lo peor que empaque qué quiero hacer nada ponerme harapos solo haré las pases con este outfit todo se arrugará en el auto de todos modos cristian sigues mirándome qué pasa solo que no me puedo borrar esta sonrisa de mi rostro estuviste increíble tocar tercera base contigo es increíble sobre anoche no me tranquilizo sí fue genial fue una noche inolvidable te lo aseguro eso es todo parece que tendré que esforzarme más la próxima vez no no te esforcé directamente porque es en vano ah ok ahora solo me quedaré mirándote fijamente todo el día mientras te imagino desnuda así que mejor te acostumbras jajajajajaja ok romeo bueno tenemos que avanzar más de seis mil kilómetros ah cualquiera bueno tenemos que avanzar más de seiscientos kilómetros hoy mejor arrancamos sí señora cristian creo que estamos perdidos perdidos es imposible perderse estos días pero ni nuestro gps ni nuestros teléfonos parecen tener cobertura perdidos andan los dos de la cabeza y por alguna razón no logro entender los mapas tampoco creo que solo tenemos que devolvernos un poco y girar a la derecha en vez de a la izquierda también lo creo bam ¿quién es este? hola ¿necesitan ayuda amigos? ¿qué debemos ser? eh si se la pido ¿por qué no? estamos ah un poquito perdidos pero nos estamos encargando de la situación cristian tal vez necesitamos algo de ayuda ¿no? vivo por aquí la cobertura no es muy buena pero tengo un teléfono que sirve en mi auto ¿les interesa? parece insistente eeeh bueno quiero que pase un drama así que yo creo que este hombre la va a violar y yo quiero que pase un drama para meterle a la novela ¿no? porque si no se vuelve aburrida pero dale seguilo ok podemos revisarlo ¿tiene un gps que funcione? claro que sí solo vengan am quizá deba quedarme y cuidar el auto no los dos deberían venir conmigo solo dejen el auto ahí no sé si sea una buena idea señor vamos solo trato de ayudar así que ¿dónde está su auto exactamente? cerca ahora síganme am nos va a robar el auto me parece ok solo déjame sacar mi bolsa del auto cristian ¿me ayudas a buscarla? claro lo robaron ahora písale escapemos de ese loco sí señora estaba pensando exactamente lo mismo ok bueno deberíamos cuidarnos de cualquier otro hombre de camisa azul eso fue muy aterrador Sonia dio en el clavo no había manera de que te dejara acercarte a su auto de cualquier modo no me gustó la forma en que te miraba ni siquiera pero ni siquiera quiero pensar en lo que nos hubiera hecho si llegaba si llegamos a su auto tenía cara de pedófilo creo que me iba a violar o tocarme las tetas tampoco yo pero al menos ahora estamos a salvo y de vuelta a la vía gracias a dios ¿estás bien? mi espalda me duele un poco imagino que por conducir tanto bueno aún no falta avanzar más de 300 kilómetros por hoy ¿puedo conducir? no no me gusta conducir solo necesito un pequeño descanso si tú lo dices ¿sabes que me haría sentir mejor? déjame adivinar ¿dulces? sí un chocolate será suficiente ¿cristen es tan goloso? eh no lo voy a regañar cristian deja de hablar de dulces no he comido uno en más de 300 kilómetros bueno si no te vas a hacer diabético anda está bien entraríte a comprar algunos mientras llenas el tanque suena bien ¿qué? nada solo espero con ansias el momento de ver cómo te alejas ay dios mío te pasas oh mira un cachorrito eres un chico amistoso ¿no es así? ¡ouch! no puedo creer que me mordiste Sonia por fin ¿mona? Sonia hemos estado esperando saber de ti dile al chico que debió haber escuchado mi consejo ¿ah? ¿qué está pasando? le dije que no acariciara al perro gris y ahora logró que lo mordieran ¿conseguiste dulces? necesito algunos con desesperación ¿puedes creer que acaba de morderme un cachorrito? algo turbio está pasando acá yo no sé no sé ustedes en sus casas si están pensando lo mismo que yo pero yo sí yo creo que algo raro y algo heavy está pasando así que no sé el hombre de camisa azul que nos quería violar el perro no sé falta que se yo que se abra la tierra así terremoto y nos caemos al pozo no sé pero bueno a ver qué onda y cómo será así que bueno vamos a ver entonces me voy a mirar un me voy a mirar un videíto me miro un videíto y a la vuelta continúo con el videazo ¿ok? primero videíto y luego videazo y continuamos con el capítulo 26 así que venga arrancamos bueno me gané en realidad un diamante solo en vez de dos porque no sé qué carajo le pasó el juego me fumé el anuncio me fumé el anuncio no es que no me pasara un anuncio pero me dice hubo un problema al conectarse con tu internet no sé qué mierda yo chequeé y tengo wifi así que yo wifi tengo y bueno no sé qué carajo pasó pero bueno tengo un diamante me gané 29 gané 28 así que bueno nada en vez de tener 29 tengo 28 eso quise decir bueno no sé pero vieron que que bueno a veces el juego puede tener rayes como este por ejemplo a ver bueno capítulo 26 desvío oh no cristian fue mordido por un perro tal vez debimos haber seguido el consejo de sonia quizás quizás sí quizás no no sé pero no yo creo que quizás no debería haber ido con cristian porque ahora fue con cristian y pasa de todo con lian no hubiera pasado nada yo se los aseguro como que me llamo lucho gonzález así que bueno miren ya son 8 y 13 bueno me miro ahora sí otro video más y arranco con desvío así que no se muevan ya vuelvo capítulo 26 el desvío recuérdame nunca volver a burlarme de sonia de ahora en adelante haré mi mejor esfuerzo para recordar todo lo que me dijo no puedo creer que olvide esa parte de su lectura no puedo creer que olvide esa parte de su lectura no acaricies al perro gris tampoco puedo creerlo cristian me molesto no me voy a molestar debiste ser más cuidadoso digo amo a los animales pero acariciar a un perro callejero nunca es buena nunca es una buena idea a mi me gusta carlos pedos por eso es que el perro era muy bonito quien iba a pensar que esa cara bonita escondería un monstruo 8 puntos hablé con la gente de afuera como eres menor de edad tuvieron que avisarle a tu mamá ella debe estar por llamarte en cualquier momento ah aquí vamos les daré algo de privacidad me pregunta si mi mamá ahí está que diablos pasó mona llámanos apenas puedas hola a los dos mamá y papá no se preocupen estamos bien los llamo más tarde estoy en el hospital si ya supimos atacaron a cristian no estábamos en la estación de servicio llenando el tanque y cristian se agachó para acariciar a un perro digamos que el perro no fue muy amistoso con él ay dios mío el perro lo atacó si pero está bien ya lo cosieron y pronto le darán el alta no me gusta eso ya están en peligro y la semana apenas com amyor ya están en peligro y la semana apenas empieza papá todo está bien lo prometo vamos a salir a la ruta pronto y todo estará bien no olvides llamarnos cuando lleguen al siguiente hotel lo haré te amamos mucho también los amo tres horas después vaya día pero lo logramos apenas mi analgésico aún no ha hecho efecto pobre cristian lo consiento eh dile que sea hombrecito ay dios no sé hombrecito va lo sé pero aguanta un poco haré efecto pronto ¿puedes darme besos para que me sienta mejor? bueno eso me parece una excelente idea quizás en el cerebro de vuelta en la carretera agua embotellada botanas cosas horneadas no estamos siendo muy saludables ¿a qué importa? estamos de vacaciones supongo que tienes razón pero estoy segura que me voy a convertir en un Twinkie en cualquier momento deberíamos ir por una buena cena esta noche tan pronto como lleguemos al hotel es una buena idea pero no entra en nuestro presupuesto haremos que funcione vamos ¿qué dices? comenzamos el día con una mordida de perro creo que nos ganamos el derecho a relajarnos con una cena romántica deberíamos ir por una buena cena esta noche no podemos pagarla no tengo dinero no molestes no tenemos que tenemos que pegarnos al presupuesto así que viviremos de Twinkies y ho-os está bien no puedes culpar a un hombre por intentar ser romántico eres romántico ¿recuerdas cuando quitaste ese papu de ave de mi ventana? ese pupu de ave de mi ventana bueno mierda en realidad me cautivaste eres graciosísima te ah am cristian ¿qué vas a decir? nada vámonos ya sabemos igual que la masa así que no me interesa al día siguiente ¿cuántos días pasan? Gina has estado deambulando por 15 minutos tienes que sentarte estoy muy nerviosa recuerdo la primera vez que me hice esta prueba fue horrible lo sé y lamento mucho que debas pasar por esto de nuevo ojalá pudieran hacerme esta prueba a mí en tu lugar pero es importante que sepamos tienes razón puedo pasar por esto por nuestro bebé me gusta como suena eso ¿crees que será niña o niña? lo dije al revés ¿no? pero bueno no importa niña quiero otra mona creo que solo puede haber una mona ah pero bueno es un niño me pregunto ¿qué estará haciendo ahora? mientras tanto ¿quién habla? levántalo eso es ahora deja que caiga suavemente oh aquí vamos a ella bueno levántalo déjalo que caiga suavemente así es aquí vamos oh y bien ¿cómo lo hice? ah habla él ¿no? fue la primera vez que cambió una llanta entonces bueno otra vez levántalo deja que caiga suavemente así es oh bueno ya está es que no sabía quién hablaba no me pusieron cristian como suelen hacer bueno recuerda el consejo de sonia ante la duda dile un cumplido realmente bien para ser la primera vez ¿de veras? gracias gracias yo no estaría orgulloso de mí seguro lo estaría y porque sos la hija lo haré mejor la próxima vez esperemos que no haya una próxima vez tendremos que estar pendientes de no toparnos con más tachuelas en el camino sí bien antes de volver a la autopista ¿puedo preguntarte algo? claro bueno mira estaba leyendo los panfletos que recogimos en nuestro último hotel y vi este increíble rancho turístico que está prácticamente la próxima salida debe ser una señal el hecho de que la llanta se ponchó justo en esta zona sí una señal de que debemos evitar salirnos de las autopistas vamos cristian tienen perros patos vacas y caballos sería increíble poder visitarlo no odio a esos estúpidos ranchos y odio a los caballos más que nada en el mundo la verdad que no puede ser así hijo de puta ¿por qué se está comportando así? le voy a dar un sermón no tiene sentido esos ranchos parecen ser lugares muy relajantes y los caballos son animales nobles y hermosos no deberías odiarlos parece algo completamente irracional ¿es irracional? está bien tengo mis razones no te entiendo últimamente has estado muy calmado agradable y divertido y ahora estás todo amargado otra vez solo dame un respiro mona ¿por qué odiarías? ¿por qué no odiar a los caballos? un caballo mató a mi papá ¡ah! no, pará no me vengas con lo del jinete que se cayó encima al pobre hombre ¿qué? ¿qué quieres decir? mi papá se estrechó con un coche contra un caballo suelto a la vía ¡ay Dios mío! lo siento mucho Cristian pero un coche pesa más que un caballo me parece ¿no lo sabías? mis padres nunca quisieron contarme los detalles está bien ¿así que quieres saber? ¿qué fue lo que causó el accidente? dime claro quiero entender mi papá regresaba a casa de un viaje y la carretera estaba cerca de un bosque estaba lloviendo es peligroso manejar con lluvia y de noche había un rancho turístico cerca y tenían un nuevo caballo salvaje aún no había sido domado según supe el caballo se escapó galopando como loco y aparentemente saltó justo enfrente del auto de mi padre mi padre maniobró para evitar golpearlo está bien está bien ya escuché suficiente pero necesité pero necesitas dejar ir toda esa rabia ah claro pegó el volantazo y pum se pegó es mala para ti sí bueno muchas cosas son malas para mí pobre Rolf que en paz descanse así es la vida ¿podemos entrar al auto ya? bien pero yo conduzco no puedo creer que viniste al rancho de todas maneras lo siento ahora que estamos aquí deberíamos entrar y hacer el recorrido yo me quedaré en el auto seguro ah ¿seguro? conoces la expresión la hierba se movía eh las cabas del hotel son más cómodas ah eres tan terco es ahora o nunca necesito ayudarlo a enfrentar las razones detrás de su rabia si no lo hago el odio le va a envenenar el corazón lentamente y su dolor nunca se irá ¿deberías llevar a Christian al rancho para que hable de su dolor y ayudarlo a sanar? no ok nos vamos volvamos a la carretera sí no volvamos a hablar de esto nunca más no te prometo nada pero bueno ah ok unas horas más tarde ah unas horas más tarde llegamos a nuestro siguiente hotel y desempacamos nuestras cosas probeábamos y hablábamos y la atmósfera fue cambiando hacia nuestra habitual rutina pero ahora sabía que de verdad lo que quería pero ahora sabía de verdad lo que quería wow esos hot dogs se ven deliciosos sí casi tan buenos como nuestra cena de ayer oh es Sonia hola playa habak ah allá se encuentra la señora Lee allá es donde debe ir querido acabamos de volver a la ciudad ¿esta es una playa? sí creo que tiene una casa allí ¿hablaste con ella? no vi una señal ok bueno a playa java queremos ella está bien debemos debemos llevarle algo necesita algo no solo necesita que lleguen tan pronto puedan suena bien deberíamos llegar al estado de Washington en dos días perfecto hablamos pronto ok bye bye una playa no me preguntes nunca puedes recibir una respuesta concreta de un psíquico yo diría de cualquier forma en el alrededor del hotel es maravillosa es privada el paisaje es hermoso y fuego ah ay dios mío nuestro hotel está en llamas lo siento pero uno de nuestros invitados dejó un cigarro encendido tres de nuestras habitaciones ardieron en llamas y la de ustedes fue una de ellas diablos pero dejo ¿cómo dejo el pucho prendido? partale una mesa a la cabeza ¿nuestra habitación se quemó? eh alterate a ver me va a dar un ataque es una pesadilla en nuestras cosas lo siento todo fue destruido me encanta como se agarra las manos como princesita disney ay esto es tremendo eh oh de verdad así que esto es más dramático que huérfanas yo se lo digo bueno muy bien vamos entonces eh esperen que me voy a estirar un cacho ah si no hice nada pero necesito estirarme yo me estiro siempre me estiro soy como la jirafa estira el cuello para agarrar la hoja y comer bueno y así soy así que bueno eh bueno chicos y chicas me voy a mirar un video me miro el último video y a la vuelta de este video eh ya tendré 30 diamantes ¿no? si si así es posible así que bueno ok bueno chicos no me dice lo de lo de conectarse a internet y la reputísima madre así que bueno en vez de tener 30 tengo 29 pero bueno a ver los conse ah perdón los secretos de la señora Lee ha sobrevivido a todo tipo de tragedias si tu viaje está llegando a su fin por fin ¿podrás siquiera reconocer a la señora Lee? no yo te juro que la de ayer ni lo la reconocí porque bueno estaba estaba recanosa o sea la piel la tiene perfecta pero estaba canosa y bueno y medio que se le caía el pelo si se le estaba a más repoder pero bueno estaba sufriendo así que bueno nada chicos y chicas esto ha sido todo por hoy espero que se haya gustado mucho el video de hoy si les gustó no olviden dejar su like en el video también en los comentarios suscríbanse a mi canal de no denle like al video dejen sus comentarios en la caja de comentarios no olviden activar la campan no ay dios el disco está mal hoy ¿cómo es? compartan el video por todas sus redes sociales mediante twitter instagram facebook snapchat tiktok no sé compartanlo suscríbanse a mi canal no se olviden suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanilla así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de youtube ahora si será hasta mañana quédate en casa no se olviden de la campanilla 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 no se olviden de la campanilla